Los Aularios 1 y 2 han acogido a un gran número de estudiantes que se han desplazado hasta el campus para afrontar las pruebas de acceso y admisión de la universidad. Nada más acabar el examen de lengua, la primera de las tres pruebas de esta jornada, los rostros de estos futuros universitarios comenzaban a relajarse dejando a un lado los primeros nervios de la mañana, la incertidumbre de lo desconocido y el esfuerzo de muchas horas de estudio y de flexo. Pues me llevo preparando realmente todo el curso, porque todo el curso vas estudiando y como estudias en relación con lo que te va a caer en selectividad, realmente la llevas bien, pero esta semana sí ha sido más obviante. Está muy nerviosa, pero cuando mando el examen ya me he relajado y todo eso. Lo he considerado difícil, pero bien. Hemos tenido suerte de que han preguntado el periodismo, sabíamos que iba a caer ahí más o menos, porque era algo que siempre le he estado preguntando, que le han dado mucha importancia y al final salió bien. Tras realizar la primera prueba, llega el momento de llevar a cabo el examen de inglés, para continuar con Historia de España. En total, casi 3.000 estudiantes se someterán a estas pruebas, que sin duda decidirán su futuro académico y laboral. Y lo único es el proceso de reclamación, que antes tenían dos opciones, lo que era reclamación y doble corrección. Ahora solamente hay una opción, que se denomina revisión, y donde el alumno, en todo momento que solicite dicho proceso, siempre va a tener una nueva corrección por parte de la asignatura, con lo cual conlleva que esa nota siempre puede variar, o arriba o abajo. Unas pruebas que se llevarán a cabo hasta el próximo miércoles en la Universidad de Almería, así como en el resto de sedes que se han habilitado en distintos puntos de toda la provincia, en concreto en los institutos de Agua Dulce, Fuente Nueva en El Ejido y Albu Jaira en Huércalo Vera.